El curso quinto B del cole Junín te recomienda lavarte las manos en las siguientes seis formas En la cual utilizaremos jabón líquido para lavarnos nuestras manos Primer paso Frotar las palmas para crear abundante espuma Segundo paso Frotar el orso y entre los dedos Tratando de ubicar la mayor superficie posible El tercer paso es fregar los nudillos contra la palma entre ambas manos El cuarto paso es restregar las uñas contra la palma contra la lateral En ambas manos El quinto paso es frotar el dedo pulgar circularmente una mano después de la otra Y la última que es el sexto paso Es frotar circularmente las muñecas una junto a la otra Y así terminamos limpiando el exceso de jabón con abundante agua Espero les haya servido y te haya gustado Tenga ustedes muy buenas noches Yo soy un estudiante del colegio Junín Estoy representando al curso quinto B Yo les daría una recomendación Que es el uso del barbijo El cual es muy importante El barbijo puede ayudarnos a evitar que nos contagiemos rápidamente del COVID-19 Y también es muy importante porque no solo te protege de esa enfermedad También te protege de otras enfermedades Los estudiantes de la unidad educativa Junín te piden ser cuidadoso con tu alimentación Y consumir alimentos que tengas zinc, cobre y vitamina C Para aumentar tus defensas y así poder combatir con el coronavirus Hola, ¿cómo están? Los estudiantes de la unidad educativa Junín del curso quinto B Tenemos la iniciativa de cuidarlos Yo me cuido, tú me cuidas En esta cuarentena No salgas de casa Cuídate Hasta pronto Si sales de casa, que sea solo por la ciudad Y con todas las medidas de avión Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ramiro Coca Rioja Y hoy quiero recomendarles sobre Cómo prevenir el COVID-19 o llamado coronavirus A todos los estudiantes del colegio Junín y a la población de Katabi Cuando salgas a la calle Utilice siempre el barbijo Y respete la distancia de un metro y medio persona a persona Al regresar, lavarse la mano con jabón Y desinfectarse con gel en alcohol u otro Les recomienda el estudiante del quinto B de la unidad educativa Junín Gracias